¡Libertad! Marcharon en rechazo a Nicolás Maduro por las calles de Lima. La manifestación que se inició en el paseo de los héroes navales era de protesta e indignación solicitando la apertura de un canal humanitario. ¡Libertad! ¡Libertad! El presidente de la ONG Unión Venezolana en el Perú, Oscar Pérez, y el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, lamentaron que en paralelo a su marcha se desarrolle otra que apoya a la dictadura de Maduro. Lo que estamos es pacífica y cívicamente elevando nuestra voz de reclamo para que de una vez por todas en Venezuela se respiren aires de democracia y que esa narcodictadura que ha instaurado en nuestro país Nicolás Maduro desde ya se le ponga punto y final. ¿A qué le parece que haya otro grupo en paralelo marchando a favor de Maduro en esos momentos? Bueno, definitivamente habría que invitarlos a ellos a que se vayan a vivir a Venezuela, a ver si son capaces de sobrevivir con un salario básico de tan solo 3 dólares al mes, si son capaces de vivir cuando no se consiguen alimentos, medicinas. Que recapaciten, que recapaciten y que se vean en el espejo de la gente que todos los días padece de hambre, se acuesta con hambre porque no tiene cómo comer, de la gente que muere porque no tiene medicamentos, de la familia que lloran a sus seres queridos que son asesinados por la Lampa Común. Entonando su himno a Venezuela, vienen avanzando esta gran cantidad de venezolanos que marchan en contra del régimen de Nicolás Maduro, solicitando la apertura de un canal humanitario. En el estrado se hicieron presentes ungresista Jorge del Castillo, la excandidata presidencial Lourdes Flores Nano, la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello, entre otros. La marcha terminó con un baile típico de Venezuela.